Por favor gobierno, haga un alto en su conciencia y entrega el país a los jóvenes de Colombia, a nuestro futuro. Hágalo por los que estamos ya veteranos. Nuestros nietos, nuestro futuro lo necesita. Colombia necesita un país libre de corrupción, un país donde se respire paz, amor y armonía. Hoy estamos indignados los artistas porque el clima ha decidido llover justo el día que marchamos. Esto es una muestra de cómo siguen discriminando a los artistas aún en días de marcha. Esperamos seguir transmitiendo desde el puente y no mojarnos tanto. Un aplauso para las personas que apoyan el paro nacional. A pared para avanzar, ¡viva el paro nacional! Estoy de acuerdo con el paro, porque no es justo que un congresista, alguien del Senado, trabaje durante cuatro años, los colombianos lo subimos, se ganan un sueldo muy bueno y encima quedan pensionados. Yo llevo 18 años cotizando y por mi edad no aspiro a poder pensionarme y ellos quedan pensionados. No es justo Colombia. Salgan, vistan sus casas con la bandera, aunque no quieran salir. Vistan sus casas de bandera, dale ese aliento a toda la gente que se sale a quemarse. No nos hagamos ciegos a lo que Colombia reclama. Pero tampoco se propone encontrar los responsables de más de 50 asesinatos, fundamentalmente juventud, que es lo que se ha dedicado a perseguir a este gobierno traidor. ¡Viva el paro! ¡Viva el paro!